No, lastimosamente no supimos aprovechar la ventaja que tuvimos. Estos son partidos clave en el cual te puedes dejar fuera, pero bueno, aún tenemos dos partidos y ahora pensar en el siguiente. Bueno, es muy complicado, ¿no? Ese partido ante Argentina y es un grupo difícil también, ¿no? Y después Colombia. No, todos los partidos van a ser difíciles, no solo contra Argentina, también está Colombia. Hoy sabíamos que iba a ser el partido así contra Qatar y bueno, como te dije, no supimos aprovechar la ventaja y ahora nos vamos con un sabor amargo en el cual tenemos que levantarnos rápido y pensar en Argentina ahora.